Esto es Noticias Generación News, somos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes. ¿Se está creando una crisis, una crisis en Europa con los musulmanes? La pregunta es, ¿la crisis se está creando por ellos o la creamos nosotros mismos metiéndonos a aguerrear en esos lugares? Pero Carlos Chardón nos explica un poco, ¿qué es lo que se está viviendo con los musulmanes, Carlos? Mira, hay campamentos completos de europeos, algunos musulmanes y otros que se hicieron musulmanes, que fueron a luchar a favor de ISIS. Muchas de las mujeres que también fueron reclutadas en Europa, igual que estos hombres fueron reclutados en Europa. Se casaron, fueron a estos países árabes, se casaron allí y acabaron el cinta. Ahora que se acaba la guerra, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer cada uno de estos países con estas personas? La Inglaterra ya dijo que les va a quitar la ciudadanía. Francia ya dijo que no los va a aceptar de vuelta, aunque sean franceses, ciudadanos de Francia. Holanda dijo que no entran allí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fueron tantos europeos, tantas personas de origen musulmano, a esta guerra? Porque fue una guerra que fueron de ellos de voluntarios. ¿Cómo fue el reclutado? Pues mira, parte del reclutamiento es como en Estados Unidos, que se hace a través de la televisión. A través de YouTube también. Correcto. Pero en Francia, el gobierno de Francia, antes de Macron, permitió que los países ricos árabes que fomentaban estos movimientos extremos, en particular dos de ellos. Escucha, ¿cuáles son los dos? Qatar y Arabia Saudita. Ay, Carlos, no. No, me imaginé que ibas a decir Arabia Saudita. Pagaban por la construcción, mantenimiento, y el ayatola que se ponía allí venía de la misma religión extrema que apoyaron Qatar y Arabia Saudita. Esas mezquitas, ¿quién las permitió? Francia. Es que el gobierno de Francia fue quien permitió estas mezquitas. Es que poco a poco, Carlos, le hemos dado a los musulmanes, poco a poco. Poco a poco, primero le entregamos la llave del garage. Ya están metidos en el patio. ¿Y cuál es entonces la solución? Bueno, yo no sé, porque yo no sé, te amarro una, te amarro una. Te amarro esta noticia. Ajá, adelante. Esas mezquitas todavía están produciendo extremistas, ¿eh? Bueno, no vayas lejos. Hay una mujer de 37 años en Estados Unidos que llegó de Somalia en el 1995. Esta niña llegó de Somalia en el 95, tiene 37 años ella en este momento. Y esa mujer logró que una costumbre de 181 años, donde las mujeres no podían taparse la cara, se quitara, porque ella se convirtió en congresista. Y se llama Omar, este, Omar y Ilham Omar, la congresista de Minnesota. Y entonces cuando uno viene, uno dice, ok, el Congreso de Estados Unidos se ha tenido que adaptar a esta congresista. No ella al Congreso, no, no, el Congreso se ha tenido que adaptar a ella y ahora ella quiere que el Partido Demócrata se adapte a ella, no ella al Partido Demócrata. La institución está presentando una situación donde todas estas mezquitas que hay en Estados Unidos, muchas de ellas construidas por los árabes, que son los socios petroleros del gobierno de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, como Arabia Saudita, son los productores de una versión de la religión musulmana extrema. ¿Por qué entonces nosotros, Dios, y votar en Estados Unidos? ¿Por qué yo voy a votar por un gobierno que me esté exponiendo a que me pase lo que pasó en Francia, lo que está pasando en Francia ahora mismo, lo que está pasando en otros países de Europa? ¿Por qué yo voy a votar por un gobierno como ese? Si ya ese mismo gobierno le garantiza a esta mujer somalista que tú estás presentando, igual que se lo garantiza a otra más. El derecho a traer, como se lo garantiza a todo el mundo, su punto de vista árabe es y a tratar de hacerlo legislación. E imponerlo. Y entonces todavía la gente se pregunta por qué Donald Trump ganó. Y todavía la gente se pregunta por qué la popularidad de Trump sigue subiendo. Claro, porque, Carlos, es que la gente no quiere llegar al extremo. De acuerdo. Este es uno de los problemas más serios que hay que encarar. El movimiento liberal americano y el movimiento conservador americano, ninguno de los dos tiene los pantalones ni las hallas para encararse con esto. El problema es, Carlos, y te digo que uno busca en un congresista, un activista o alguien que venga a legislar a favor de sus votantes. ¿Sabes lo que pasa? Que la señora esta es congresista de un distrito en el cual más de una tercera parte son musulmanes. Ok. Cuando todos se ponen de acuerdo para abusar con una sola persona, sacan el lector a su gente. Y los otros que son cristianos y judíos, o que no tienen religión, se la tienen que fumar. ¿Dónde están las garantías entonces para las otras personas? Pues mira, hay que esperar cada dos años para entonces poner y quitarla. Mientras tanto, te están haciendo daño. Claro. Entonces, ahora tú te pones a pensar que tú tienes una legislatura, una legisladora de un sector pequeñito en algún lugar de Estados Unidos que tiene un voto sumamente importante que no solamente afecta a su distrito, sino que afecta a la nación entera. Te voy a ir más allá. Esta señora, Clay, tiene voto y la representante de Puerto Rico no tiene voto. Esta señora tiene alrededor de 900 mil electores. La representante de Puerto Rico tiene dos millones y pico de electores y no tiene voto. ¿Cuál es nuestra alternativa? JetBlue. No tenemos de otra. Vamos a tener que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Bajar la cabeza, de manera que cuando en vista, creemos que vamos a investigar, bien, pero al mismo tiempo dejamos el corazón, el lugar del corazón abierto para que entonces ahí mismo nos dé el torero de tocada. Así es. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos, eso es lo que vamos a tener. Así es, bueno. Porque ya no podemos contar, ya no podemos contar con una iglesia católica que nos apoye. No, no, ya no. Los problemas que tienen las iglesias protestantes no son menos serios. Ya no tienen ni dinero, pero óyete esto, Carlos, te tengo una noticia, te tengo una noticia. Luego de los debates y demoras en la redacción del texto, la Cámara de Representantes aprobó el día jueves una resolución que condenó ampliamente el odio. La resolución que fue elaborada después de Ilhan Omar de Minnesota hiciera comentarios críticos a Israel, que los criticó, dijeron que jugaban, que estos comentarios eran antisemistas. La resolución, Carlos, pasó 407 a 23. Creo que le mandaron... Oye, ¿qué es lo que condena la resolución? Los comentarios antisemistas, pero le llaman la resolución... No, 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 no. Condena el odio. El odio, sí, lo llamaron, claro, 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 claro. Los comentarios antisemistas de esta mujer no están condenados, excepto metidos dentro de la condena al odio. Ok, ok. No tuvieron la interesa moral de condenar lo que esta mujer dijo. Claro. Ni republicanos ni demócratas. Ok, dice aquí, vamos a ver, pasó la resolución condenando el odio. Ok, ok, Carlos. Voy a ser un poco malicioso. Carlos, si mañana un legislador de Tenesí, te voy a decir, o de Carolina del Norte, se para allí y dice que está en contra del aborto o que él cree que el matrimonio es entre personas de diferente sexo, ¿eso se considera un comentario de odio? ¿Cómo me hizo a mí Facebook que me bloqueó un video porque yo estaba haciendo un análisis de la Miss Universe transexual? Y me dijeron que eso era hate speech. Y la pregunta que estábamos haciendo era si una mujer se sentía cómoda que un hombre estuviera en su concurso y Facebook me bloqueó el video por hate speech. La pregunta es, con esta resolución que mucha gente posiblemente hasta cayó en la trampa y votó 47 a 23. No, no, no cayeron en la trampa. No cayeron. Ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sabían a lo que se estaba haciendo. Llevamos dos días hablando de esto en Washington. Dos días señalando de que la iban a aguar de tal manera que la resolución iba a ser condenando al odio para no tener que condenarla a ella. Mira, mira. Mira esto. Oye, Trump tenía razón. Lo que hay ahí es una ciénaga. Mira, mira lo que dice aquí. Dice que el texto original recibido por la representante Cortés, Alejandra AOC, dice que primero se quería denunciar el antisemitismo y condenar otras formas de intolerancia contra las minorías. Pero luego el grupo de Cortés cambió la versión para que se añadiera también el odio a los musulmanes y a las minorías. O sea, los gays son minorías, los musulmanes son minorías y me imagino que también ahí caemos nosotros los latinos. Así que si alguien dice algo de mí, me dice mira el boricua este, eso es ofensivo, racismo. Ray, yo lo único que te digo a ti es que Trump tenía razón. ¿En qué sentido? Lo que hay en Washington es una ciénaga. Y es una ciénaga que tiene unos mosquitos que no causan dengue, ni causan chikungunya, ni causan... No, no, no. Lo que causan es que los principios éticos y morales que te enseñaron en tu casa los echen al chapapón. Esto es el veneno de Washington. Claro, porque ahora... Pero te digo una cosa. Me ha decepcionado Nancy Pelosi. Nancy Pelosi me ha decepcionado y tengo que felicitar a Alejandra Ocasio. Alejandra Ocasio es quien verdaderamente está dirigiendo el Congreso de Estados Unidos. Yo lo único que te digo es que vienen cambios grandes. ¿Cómo que cambios grandes? Vienen cambios grandes. Las personas en Estados Unidos ha habido pánico cuando a ti te ponen en contra de la pared por haber dicho algo que, como dice Alejandra... A Oce, como dice la señora Ocasio. Pero el problema que hay es que la prensa anima a todos estos. Porque no se hubieran atrevido a hacer esto. No se hubieran atrevido a guardar esto si la prensa le exigen lo contrario. Claro. Porque ninguno de ellos tiene ninguna interés. Carlos, porque hay un movimiento antiamericano. Eso es. La prensa... Estados Unidos es una tragedia, esta nación. Porque sus enemigos principales... Están dentro. Están dentro. Así es. No me atrevo a decir... Yo no me atrevo a decir lo que dice Trump. El enemigo principal de la nación es la prensa. No estoy de acuerdo con él. Pero lo he pensado. Bueno, pero Carlos, mira ahora... Mira ahora este punto, Carlos. O sea, el Partido Demócrata ha pedido... O sea, ha criticado a Trump por su ataque a la prensa. Criticó cuando Trump sacó al periodista Jim Acosta. Pero ahora el Partido Demócrata dice que va a excluir a Fox News de sus debates. Que no le va a dar foro a Fox News. Entonces tú dices, espérate. ¿Con qué cara tú ahora dices eso cuando tú has estado todo este tiempo diciendo que 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 hay que tener libertad de prensa y y que la prensa es lo más sagrado? Esa es la naturaleza de la prensa. Bueno, yo te digo algo con con menos cosas que las que estamos viviendo ahora Trump logró convencer a una gran cantidad de personas que votaran por él. Con menos cosas. Estoy completamente de acuerdo contigo, Ray. A mi preocupación en todo esto verdaderamente. si si yo uso una palabra que yo no uso generalmente o el desmadre que hay en Washington particularmente el Partido Demócrata ¿Quién va a estar velando porque Trump no caiga en otro tipo de desmadre donde tiende muchas veces a a caminar en esa dirección si no cae? Bueno, lo que pasa es que yo si te digo algo que una preocupación grande que debe existir es si Trump gana nuevamente casi siempre los presidentes en su segundo mandato es que hace lo que le da la gana porque ya no tienen que ir a una nueva elección ahí sí que sí que yo digo que el buro se va a construir se va a construir el buro y yo te aseguro a ti otra cosa eso que vamos pues puede ser que nos quedamos en Puerto Rico tengamos que vender lo que nos da lo que nos queda aquí y marcharnos para Estados Unidos y escondernos allí por los cuatro próximos años de este porque para Puerto Rico lo que va a venir a ser fuerte sí está fuerte en este momento así mismo es oye en este instante el partido republicano está reunido en Puerto Rico por eso es que quise hablar de este tema y está cantándole las glorias a Trump cantando pero cantándole las que las glorias de Trump el partido republicano nacional al partido republicano local el partido republicano de Puerto Rico tenía reunión a las seis de la tarde a las seis y media y no había quórum y siempre lo hay comienza la se llama sesión comienza la sesión generalmente a las siete de la noche y dura como hasta las nueve y media en la cual siempre el partido republicano dicen como han ido allá a rogar de rodillas a que no nos manden para la infiesta bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver esto también porque pues también el partido republicano local en Puerto Rico ha dejado que Carmen Yulín se 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 sirva con la cuchara grande completamente de acuerdo así es o sea que incluso cuando fue Ben Carson a repartir dinero allí nadie del partido republicano salió a decir cómo ese dinero había llegado sino que dejaron que el gobernador demócrata se adjudicara ese triunfo eso es bueno termino con esto Carlos una fuente en Washington me había dicho hace par de meses que en Washington a nivel nacional el partido republicano están buscando hacer una reestructuración completa en Puerto Rico de los líderes del partido así que vamos a ver si todo esto termina en una guerra local y en vez de beneficiarnos lo que hace es que nos afecta más vamos a ver mira vamos a ver lo que pasa así es bueno ya estamos Carlos mañana seguiremos analizando gracias nuevamente por el análisis del día de hoy claro que sí ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros aquí en Noticias Generación News recuerde que el 20 de marzo el 30 de marzo 30 de marzo la doctora Cecilia Alegría doctora Amor en Leyland Florida llega a Leyland la doctora Amor en Solo para Mujeres conoce el lenguaje oculto de los hombres con la experta en temas del corazón Cecilia Alegría la doctora Amor como hace un hombre para durante un año sin estar con su esposa al lado mantenerse fiel a ella en su gira por el sureste de los Estados Unidos hace una parada en Leyland en un encuentro solo para mujeres las mujeres están mucho más dispuestas a perdonar esa infidelidad de una noche de copas una noche loca que la infidelidad del enamoramiento el sábado 30 de marzo a las 2 de la tarde trae a tus amigas y disfruta de una tarde de temas de mujeres comida entretenimiento y de una gran oportunidad para hacer nuevas amistades precio regular 40 dólares pero si eres una de las primeras personas en comprar solo pagas 20 dólares así que compra tu boleto ya pues los espacios están limitados para boletos 407-984-7737 o visita www.evenbright.com o en el Facebook de Ritmo presentado por Lipson Pain Institute de la doctora Anadelia Hernández en Winter Heaven y la dentista Belkis Musalén Jones en Leyland donde hablamos en español te lo trae el trompetista Magazine Noticias Orlando y la emisora número 1 en eventos Ritmo 99.9 y Ritmo 1460